Dicen que hay historias de amor que definitivamente son inolvidables y que parecen verdaderos cuentos de hadas Tal es el caso de Javier Agondador y su esposo Diego Rubier Un flechazo que ocurrió hace 6 años y que fue tan perfecto Que hoy la animadora está toda chocha luego de enterarse que en su vientre se forma su segundo bebé Quiere saber más detalles y como la Javi conoció a su media naranja Ponga atención porque aquí le contamos todos los detalles Creo que comparten el mismo sentido del humor y eso es fundamental en una pareja Así que corroborado por la Mila, su primera hija y ahora entiendo que está esperando Guagua de nuevo Así que muy feliz por ella Increíble, o sea, que ocurra el amor cuando uno no tiene esperanza es precioso Cuando uno de repente no se lo espera, es la más linda Casado por la historia en sí, pero la viví con ellos cuando ya estaban ellos emparejados ya Y cuando la Javiera estaba haciendo el empeño a su guagua Dice que esa parte la vivía, que yo le deseo lo mejor, lo mejor porque es una persona muy decente Yo creo que con la Javiera todo el mundo lo pasa bien, es imposible no reírse con ella, no profundizar, no conversar cosas, no disfrutar de su sencillez Que yo creo que eso también la caracteriza mucho, así que creo que tiene una combinación de elementos que son súper atractivos para cualquier hombre Una historia de amor que nació en el 2008 en los sets de televisión es que Javiera por esos años grababa la serie Casado con Hijos Y según cercanos, no estaba ni ahí con tener pareja, claro que no contaba que Diego Ruller era quien la dirigía Ahí comenzaron las miraditas, primero se hicieron amigos, pero como dicen, el destino tiene otros planes y hoy ambos han formado una hermosa familia Y supiste tú que se conocieron ahí en Casado con Hijos, ¿no? Cuando él la dirigía Jairo Sí, claro, y además las instrucciones de Diego, que es un gran director, yo creo que también a ella esa combinación fue perfecta Para que su personaje también destacara y se convirtiera en uno de los favoritos Es único, es algo que no ocurre nunca y que a ellos les llegó Uno cuando está en sincronía con el otro, te pasa, y eso pasa una sola vez Y se lo merece la Javi Tal como nos cuentan sus cercanos, la Javi y su marido se llevan tan reggaete bien Que saben dividir su vida entre el trabajo y su clan familiar, pero siempre juntos Ya que ambos son dueños de la productora Picardía Films La verdad que es súper natural para nosotros trabajar juntos Creo que venimos haciéndolo desde hace muchos años Desde Casado con Hijos, desde la productora, desde el cortometraje que realizamos Desde las producciones de teatro, la película y algunos proyectos de tele Creo que nunca hemos planteado qué hace cada uno, sino que sea bastante en forma natural Creo que, nada, es un placer, un complemento, está bueno Como que nosotros tenemos como, nos gusta mucho, como nos apoyamos mucho, somos muy partners en ese sentido Como que el proyecto está completo con el otro, un poco yo pienso un proyecto, ese teatralo todo Y si no está Diego, como que me falta una parte creativa Dígame si no es cierto que Javier Acontador ha logrado en todos los años que lleva la pantalla chica En ser uno de los rostros más queridos Es que la simpatía y espontaneidad la han llevado a la gloria Pero la felicidad máxima de la chiquilla fue en mayo del 2013 Ya que fruto del amor, nació su hija Mila Ruller Un poco más de un año pasado y hoy nuevamente la cigüeña llegó Donde la ex figura de Meca Un gran persona, gran profesional Y además que tienen el mismo, creo que comparten el mismo sentido del humor Y eso es fundamental en una pareja Así que, corroborado por la Mila, su primera hija Y ahora entiendo que está esperando a Guagua de nuevo Así que, muy feliz por ella Salvaje, salvaje, me encanta, me encanta, me encanta Ella es un encanto de personas, es una mujer muy correcta Fue una tremenda compañera del matinal Y yo me alegro que iba allá por su segunda Guagua Fantástico Un cuento de hadas que pocas veces se ve en nuestra farándula criolla Y que hoy en ese cupé quisimos que usted conociera Ve, si es lindo el amor Le deseo todo el éxito del mundo Sobre todo en este nuevo embarazo Yo creo que la Javi soñaba con ser mamá Y soñaba con ser mamá de dos hijos Y creo que se le está cumpliendo todo Así que, me alegro mucho por ella Por este nuevo presente televisivo Igual, dentro de los actores es más difícil que ocurren historias de amor De repente están muy juntos, mucho no sé qué Pero aquí son dos personajes increíbles A Javi, bueno, y él y Argentina también Entonces tienen una sincronía más intensa, más bonita, encuentro yo Es Javiera Contador Como amigos, por tanto estas ganas de trabajar juntos Cuando una vez que partieron como amigos Hicieron una película, hicieron la serie Y luego finalmente se emparejan Y por eso nos le ha costado durante todo este tiempo Seguir esta misma línea Ahora, incluso aquí estoy leyendo una de las entrevistas Dice, cuando estábamos en la productora Finalmente fuimos dos amigos Que terminamos enamorándonos Primero se hizo la productora Un cortometraje, trabajamos una película Y luego vino el amor Además ellos dicen que les encanta trabajar juntos Y pese a que tienen áreas completamente separadas Pero ellos se llevan muy bien Él la apoya en todos los proyectos televisivos Que ella ha desempeñado Ya sea en la animación, ya sea en la actuación Y por parte de ella también se siente muy orgulloso Del trabajo que hace constantemente Oye, y súper buen mozo el marido Sí, súper buen mozo Y lo otro que Javiera Contador decía Que ella quería luego tener otra guaguita Recordemos que su primera hija Mila Tiene recién un año Pero no pensó que iba a quedar embarazada Tan rápido Ya, nos vamos a poner en campaña Maña, mañaña, na, na, na Y quedó embarazada rapidísimo ¡Qué suerte! ¡Qué rico! Ultra fértil la Javiera Y hacen una pareja que se nota Que tienen un gran mundo en común Que no solamente va a la televisión O no es solamente por el trabajo O sea, se nota que un matrimonio Una pareja que realmente ¡Ajá! Gracias Ahí está, ahí está Gracias Se nota que un matrimonio Una pareja que tiene base sólida Y eso también Yo creo que la Javiera Se ha desarrollado sumamente bien En su carrera televisiva Porque aparte de ser súper talentosa Ser un agrado para trabajar con ella Porque toda la gente que trabaja con ella La quiere muchísimo Escucha, se ha desarrollado bien Y una cabra súper carismática Talentosa, sencilla Esa es la verdad No se toma esto como que se fuera Una gran potencia La diva La diva Se lo toma como un trabajo Con humildad Con talento Con espontaneidad Y que es lo lógico De la gente que realmente Ha hecho carrera Porque los otros que hablan Y hablan Y hablan Son más los que se tiran Los pedos Más arriba del poto Que eso ¡Oh! ¡Oh! La mejor diva Oye, recordemos que ella también Ella renunció Cuando se va del matinal Todo el mundo decía Pero cómo se hace poco Había salido una encuesta Donde Ella salió Una de las mejores evaluadas Como animadora matinal Entonces vieron que ella Es muy cercana a la gente Ahora, también ella vivió Un lado malo Entre comillas Ella lo confesó una vez Cuando era muy criticada Por el look que ella usaba ¿Se acuerdan? Que incluso una vez Le habían preguntado Si estaba embarazada Y ella no estaba embarazada Todo eso lo confesó En una entrevista Que en el fondo Le había dolido un poquitito Pero le sirvió Porque las críticas Hicieron que hoy en día Ella cuando estuvo Trabajando ahora Acá en Televisión Mostró un look perfecto Se veía yo creo Que más guapa que nunca Y eso Habla de que Es una gran profesional Y que entendió también Que esto Hay que ponerle un poquito De onda Y que de repente Las críticas que le hacían No eran solamente Para tirarla abajo Era muy por el contrario Era para que ella pudiera Complementar Todo ese talento Que ella tiene De que es una gran actriz Que trabaja justamente En la pasión Lo que ama Como la actuación Que también participó En un matinal Ha hecho distintos programas Es una mujer muy versátil Entonces Que mejor para ella Que trabajar en lo que ama Como la actuación Y poder ser Una persona Bien diversa Dentro del mundo De la televisión Ahora está completa Con el look perfecto Conversamos con Su ex compañero Del mucho gusto El José Beñuel A ver Tienen el mismo Creo que comparten El mismo sentido del humor Y eso es fundamental En una pareja Así que Corroborado por Por la Mila Su primera hija Y ahora entiendo Que está esperando Guagua de nuevo Así que Muy feliz por ella Yo creo que con la Jaira Todo el mundo lo pasa bien Es imposible No reírse con ella No No profundizar No conversar Cosa No disfrutar De su sencillez Que yo creo que eso También la caracteriza mucho Así que Creo que tiene una combinación De elementos Que Que son súper atractivos Para cualquier hombre Y supiste tú Que se conocieron ahí En Casado con Hijo ¿No? Cuando él la dirigía Sí Claro Y además Las instrucciones de Diego Que es un gran director Yo creo que también a ella Esa combinación fue perfecta Para que su personaje También destacara Y se convirtiera En uno de los favoritos Le deseo todo el éxito del mundo Sobre todo en este nuevo embarazo Yo creo que la Jaira soñaba Con ser mamá Y soñaba con ser mamá De dos hijos Y creo que se le está cumpliendo todo Así que Me alegro mucho por ella Por este nuevo presente televisivo Está viviendo un lindo momento Porque está otra vez embarazada La Mira Su primera hija Tiene un año Dos meses Nació en mayo el año pasado ¿Será muy pronto? ¿Usted lo envidió o no? Yo encuentro ideales Esa diferencia Porque se acompañan Ojalá otra mujercita Bueno, da lo mismo mujer o hombre Pero juegan entre ellas Se sienten siempre acompañadas El niño primero no crece solito Y como Viste cuando son Muchos años de diferencia El primero es como especial Como que es muy celoso El segundo En cambio aquí Cuando son juntitos Como que se acompañan siempre Para mí Lo encuentro perfecta La diferencia de un año Yo encuentro que eso es lo ideal Pero ¿Sabes qué yo me imagino A pobre Javiera Contador? No, pobre en el sentido De tener dos guaguas Dos guaguas Dos pañales Entonces por eso yo creo Que las opciones son distintas Yo encuentro maravilloso Que se han seguido Claro, porque cuando sean más grandes Se van a acompañar Y no son súper hermanables Pero el proceso ese Yo preferí Es difícil Yo particularmente Preferí distanciarlo un poquitito Porque no me imaginas Con una guaguita acá No, es más que salir También para disfrutar Toda su etapa de guagua El primero, claro Disfrutarlo más El primero Dale su agua Le da ahí tu espacio Y después ya Cinco años Después yo lo tuve Cada cinco o seis años Después de cinco años Después nace otro Eso sí lo que hice Era que pelean harto Sí Harta Son ricos ¿Y después de la Chloé Vendrá otro? No, pues después de la Chloé Se cierra la fábrica Ahí cerramos la fábrica Ahora Se cierra las pieles Con esa que pararon De... Perdona Perdona Dijo lo que escuché Dijo eso Lo que yo escuché Se cierra las pieles En la fábrica La verdad es que mis hijos Tienen la diferencia Así también de un año Un año y cuatro Y lo encuentro maravilloso Pero yo creo que acá Lo que hay que destacar Es que si se lo mandan Cuando tan rápido Se lo mandan de arriba La siguiente llega Cuando en el fondo Alguien dice Sabes que me voy a poner Nuevamente en campaña Uno nunca sabe El tiempo que va Que va a estar en campaña Básicamente Y si les llegó Es porque ese ser Tiene que estar En la vida de ellos Hoy en día Y la verdad que yo creo que De verdad Debe ser un momento completo Porque está pasando Momentos buenos Tanto en la vida personal Como en la vida laboral Exacto Y si Juan Pablo Tiene más información Pero escuchemos antes A Javier Acevedo ¿Te parece? También actriz A ver, dale ¿Estás esperando el otro? Ay, me estoy enterando de todo Increíble, po O sea, que ocurra el amor Cuando uno no tiene esperanza Es precioso O cuando uno de repente No se lo espera Es la más linda Es un nícopo Es algo que no ocurre nunca Y que a ellos les llegó Que uno cuando está en sincronía Con el otro Te pasa Y eso pasa una sola vez Y se lo merece la Javi Igual dentro de los actores Es más difícil que ocurren Historias de amor De repente están muy juntos O mucho no sé qué Pero aquí son dos personajes increíbles A Javi, bueno Y él, argentino también Entonces tienen Tienen una sincronía Más intensa Más bonita Encuentro yo Bien, a ver Juan Pablo ¿Qué te la da Javiera hoy? Javiera Contador Antes de contarte eso Cristian Javiera Contador Siempre se planificó Con tener dos hijos Eso era lo que ella más quería Ella está a punto De cumplir 40 años Por tanto dice que Estaba justo en la pitilla Entonces por eso Por eso ocurre Este segundo embarazo Dice que fue más rápido De lo que ellos pensaban Pese a que tenía ganas De darle un hermanito A la Mila Actualmente está rodando La película Alma Justamente con su pareja Y ella dice Le preguntan Si anda más cansada Con el tema del embarazo Y dice Me he sentido súper bien Es un embarazo trabajado Como el de la Mila Mis criaturas parece que son Aperradas Dice Y se ríe Siempre me pregunté La idea de tener dos hijos Me dice ¿Te afecta algo Los planes de rodaje El tema del embarazo? Dice Nosotros deberíamos terminar De firmar a principios de septiembre Y el embarazo No nos afecta en nada Lo único es que estoy usando Poneras más sueltas Aunque no se me nota Todavía Esta segunda bobita Tendría que nacer Yo creo Durante el verano Exactamente Ella dice que por enero Febrero Debería estar naciendo El hermanito De Mila Muy bien Preciada para Javier Y para Diego Obviamente Ayer se estrenó El nuevo espectáculo De este